Estas son tres veces que los idols del K-pop rescataron a personas de situaciones embarazosas. A lo largo de los años, han habido muchos momentos en los que los idols del K-pop han rescatado a personas de situaciones embarazosas. Estos son tres momentos. Uno, Kai de Exo, ayudando al ex guionista de Infinite Challenge. El ex guionista de Infinite Challenge, Kim Yoon Eoi, compartió recientemente una conmovedora historia sobre Kai de Exo. Kim Joo Eoin ganó mucha atención del público cuando mostró una actuación humorística de Sherlock de SHINee. Kim Joo Eoin llamó la atención incluso de las celebridades. Una vez que se topó con Kai en una sesión de fotos y él dijo Oh, esto es tan asombroso. Es un placer conocerte. Luego un miembro del personal se unió a la conversación y le dijo a Kim Joo Eoin Oye, enséñale a Kai algunos de tus movimientos de baile. Kim Joo Eoin compartió que se encontraba en una situación difícil y no sabía qué hacer. Kai vio el incómodo que estaba y le dijo No lo hagas. Si eres un verdadero bailarín, no deberías bailar en cualquier lugar. Luego le dijo, no vine aquí a hablar contigo porque quería verte bailar. No te preocupes por eso. Esto conmovió a Kim Joo Eoin Eoi y ella compartió que Kai le dejó una gran impresión y que este recuerdo la hace sonreír hasta el día de hoy. 2. Jin Young de GOT7 ayudando a Mark cuando se rasgó los pantalones En un episodio de Weekly Idol, Mark y Jackson de GOT7 tuvieron una pelea de lucha libre y Jin Young ayudó a Mark cuando ocurrió el accidente. Durante el combate de lucha, Jackson accidentalmente rasgó los pantalones de Mark. Todos se sorprendieron y Jin Young entró rápidamente y cubrió el área rasgada. 3. Jungkook de BTS sonriendo a un miembro del personal del aeropuerto Un miembro del personal del aeropuerto habló una vez sobre lo simple pero conmovedor que hizo Jungkook de BTS cuando cometió un error. El miembro del personal del aeropuerto comentó que una vez conoció a BTS mientras estaba en el trabajo y accidentalmente llamó a Jungkook sin Jungkook en lugar de Jungkook. Rápidamente le aseguró que estaba bien cuando se disculpó. Su cara es como la de un bebé pero su cuerpo es tan bueno que pensé que era realmente guapo. Fue un momento en el que me di cuenta de lo que significaba caer a primera vista pero leí mal su nombre y cuando lo miré presa del pánico me estaba sonriendo con los ojos brillantes, me temblaba las manos, su físico es asombroso como el de un estudiante que se especializa en deporte pero su rostro y habla son como de un bebé. Jungkook por mirarme así eres un criminal total y es algo con lo que podría haberse enojado pero me dijo que estaba bien de inmediato así que me emocioné. A partir de ese momento se convirtió en mi habilidad definitiva. Bono, el elenco de Running Man ayuda a Johnson Min. Esto no involucra a los idols del K-pop pero los miembros del elenco de Running Man una vez ayudaron de manera divertida a Johnson Min. En un episodio de Running Man Johnson Min dio una pequeña actuación y los miembros del elenco notaron algo en su ropa. Los miembros la detuvieron rápidamente y cubrieron el área de sus axilas. Los miembros del elenco sin embargo también bromearon un poco con Johnson Min. Las burlas pronto se detuvieron cuando los miembros del elenco vieron que Johnson Min estaba un poco avergonzada.